La Asociación de Productores Orgánicos de la Región Brunca está trabajando en una iniciativa que les permita vender sus productos en un lugar fijo en Pérez Celedón. Bolívar Ureña, presidente de la agrupación, indicó que están en negociaciones con la municipalidad para tener un lugar donde comercializar todo lo que siembran. Uno de esos espacios sería en un local del campo de exposiciones ubicado en Daniel Flores. Por el momento lo que estamos negociando con la municipalidad y ese ha sido el objetivo desde el principio es tener una venta de productos en el campo de exposiciones, aprovechando las instalaciones que están casi siempre libres, sea lo que está ahí donde siempre exhiben las orquídeas, eso está un poquito deteriorado pero vamos a ver cómo logramos hacer ese acuerdo que tampoco es muy fácil, sabemos que eso es municipal, no es muy fácil que lo alquilen, que lo cedan o lo que sea, pero sí estamos haciendo ahí a través del consejo que también hizo un acuerdo. Están a la espera para ver si se puede hacer un convenio con el ayuntamiento. De darle esa potestad a la alcaldía para que gestione y haga un tipo de convenio con ASO Orgánicos para poder de momento, mientras la misma municipalidad posiblemente nos done un terreno o nos hagamos un convenio de uso en un terreno para tener nuestro propio establecimiento, ya sería con la cooperativa y con la asociación. Ureña precisó que hay muchos familiares de productores orgánicos quienes podrían involucrarse en esos procesos. Hay muchas personas y eso pasa en todos los hogares, hay miembros de la familia que no son muy buenos para ensuciarse en el campo, no les gusta, como decimos nosotros, revolcarse con la tierra, pero son excelentes para atender al público, para vender, entonces eso es lo que tenemos, la idea de conformar un equipo más grande a través de los miembros de la familia que se van a involucrar en la parte de comercialización de los productos que a otros les encantan, en mi caso por ejemplo yo prefiero estar produciendo que estar vendiendo, y así pasa con muchísima gente, entonces esa es la idea. Y es que en la agrupación esperan el apoyo del municipio, que hasta declaró de interés cantonal la agricultura orgánica en el cantón. Siempre contamos con el apoyo de la municipalidad, desde 2015 le hicimos el planteamiento a la municipalidad, cuando quedó el actual alcalde, don Jeffrey Montoya, igual nos ha apoyado muchísimo, los regidores nos han apoyado todos, de hecho recuerden que se sacó un acuerdo a nivel del consejo, en donde se le da mucho apoyo a lo que es la producción agroecológica, de hecho se declaró el cantón de Pérez Celedón como la agricultura orgánica, a nivel cantonal como algo de lo que el consejo y la municipalidad están apoyando, o sea ya eso es un acuerdo, también se hizo otro acuerdo con respecto a las áreas públicas, en donde los agroquímicos, especialmente las herbicidas, pues no se van a utilizar. Cabe indicar que esta asociación está trabajando la conformación de Coopio Orgánicos Brunca RL, y espera que se concrete a inicios de este año.